1, 2, 3, 4 Dejo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú Lo dejaste pasar, no quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me dejaste Y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre un juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Pueden acompañar con las palmas si quieren Nada de esto, 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 nada de Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Buenas noches, gracias Bueno, los chicos son de primer y segundo año Y es la primera vez que debutan en escena Así que fuerte el abrazo para Yamila Kevin Fiamma Anabella ayudando hoy Luis, Freddy Y quien les habla en nombre de Omar Ribodino Mario Luna Vamos a invitar al segundo grupo Que ya viene trabajando del año pasado Abigail, Nilda, Laura, Ismael, Rocío Sabrina y Vanessa Bueno, vamos a invitar Esa, para ayudar No, esa también La criolla ¿Vamos a invitar a la silla o no? ¿Vamos a invitar a la silla? Vale Gracias Bueno, la anterior banda Estamos con... ¿Qué pasó? Se desenchufó Ahí tenés, mirá Bueno 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 ¿Vamos a invitar a la silla o no? ¡Vamos a invitar a la silla o no? Gracias. 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 Bueno, yo quiero decirle algo a los chicos, también para el grupo que viene, que es un placer trabajar con los chicos del SEM, con todas las pilas siempre, las dos veces que nos encontramos, con todos los ensayos, es difícil coordinar a la banda y realmente agradezco esta oportunidad también. A pesar que soy un viejo como la otra banda, como un viejo zorro, o zorro viejo, es un placer venir a laburar con ustedes, con todas las bandas, en serio. Bueno, qué bien que cantás, Abigail. Salió re bien. Bueno, ahora vamos a tocar Cuando me enamoró de Enrique Iglesias. Gracias. 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 Bueno, el último tema que vamos a hacer con la banda. Presento a los chicos. Batería, Anabela y Lucas también en bajo. En voces Osvaldo y Josefa. Leo y Fabián en guitarras. Ismael en guitarras y en bajo. Y no me olvide nadie. Bueno, hicimos el tema Reino Olvidado de Rata Blanca. Y ahora Chance de Ataque 77 y Terminamos con Campanas de la Noche de los Tipitos. Y muchas gracias. ¡Vamos! 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 Un hombre, desfrente a una ventana. Superlucida la mirada. Recorre el pasaje y no. Que su interior es luna. Son sombras lejanas del bosque. Es algo raro y las entrezas. Sonidos que inducen temor. Y también me la colía. De esperar. De esperar. De esperar. De esperar que ella vuelva. Y le diga. Aquí estoy mi amor. No existe el olvido. Aquí estoy mi amor. De vuelta. He vencido. No puedes creer. No existe el olvido mi amor. No existe. Su mente inquieta se puebla de historia. Su cuerpo es solo memoria. Eso que hay que sentir. Con paciencia infinita. De esperar. Andando en las calles ajenas. Del hombre que al fin le dan pena. Campanas en la noche. Ruidos de melancolía. De esperar. De esperar. Espera que ella vuelva. Y le diga. Aquí estoy mi amor. No existe el olvido. Aquí estoy mi amor. De vuelta. He vencido. No puedes creer. No existe el olvido. Mi amor. No existe. Delirio. Tremendo. Ficción literaria. Cubone. 開心. No exists. Y le digan. No existe. No existe esta huella. Pero, no existe esto. No temu, no existe esto. No tenemos want goodnessía. De vuelta, no me digan, aquí estoy mi amor, no existe el olvido Aquí estoy mi amor, de vuelta, he vencido No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe Gracias